te invitamos a dar like suscribirte y activar las notificaciones bueno hermanos vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 3 San Juan capítulo 3 puestos de pie voy a leerles yo hermanos voy a tener la lectura yo ustedes la siguen con su vista si alguien por ahí anda afuera este hermanos que no tengan nada que responsabilidad afuera pasen hermanos estamos por comenzar con la predicación voy a leerles y después este vamos a orar dice la palabra de Dios había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él versículo 3 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios vamos a orar padre celestial le pedimos una vez más que bendiga todas las clases bendiga señor la predicación de su palabra perdone nuestros pecados pido por mí por todos los que estamos aquí señor denos de su gracia en medio de esta generación perversa y malvada para vivir como usted quiere que vivamos ahora señor aquí hay personas que necesitan escuchar este mensaje y muchos de nosotros recordar estas verdades y compartirlas ayúdenme a hacer una bendición por favor en cristo jesús amén pueden hermanos tomar su lugar siéntese acabamos de leer hermanos una parte nada más de la historia de este encuentro de Nicodemo con jesús es muy interesante esta historia porque este hombre llamado Nicodemo no era cualquier clase de persona era un hombre educado era un hombre preparado un hombre respetable un hombre decente un hombre religioso era un principal entre los judíos maestro maestro en israel él había escuchado de las cosas que estaban pasando en israel lo que estaba sucediendo con la vida de jesús en el pueblo las señales los milagros las enseñanzas las cantidades de personas que iban a ver y a escuchar al señor jesús esto le llama la atención a este hombre religioso fariseo de tal manera que él tiene la curiosidad de conocer a jesús de escuchar a jesús quien es jesús poder hablar con él con jesús pero él tiene un problema que mucha gente hoy tiene ese mismo problema sabía que este hombre venía de dios sabía que los milagros venían de parte de dios sabía que era un hombre bueno sabía que era un hombre que estaba haciendo bien y marcando la diferencia religiosa lo sabía pero lo fue a visitar de noche no había luz eléctrica como ahora hermanos oscuridad lámparas dentro de la casa no había lumbreras en las calles este hombre hermanos va donde está jesús pienso yo hermanos que por pena por no ser criticado va de noche a buscar a jesús con pena con temor con vergüenza de que dirán miren nada más el maestro el principal de los judíos este hombre extremadamente religioso va a buscar a ese carpintero a ese hombre que anda a predicando la palabra de dios hermanos fue de noche como algunas personas hermano este asunto tan importante del cristianismo no se está dando en un rinconcito del mundo escondido hermanos el cristianismo se está dando en todo el mundo desde el indígena hasta los presidentes más poderosos del mundo están hoy escuchando acerca de jesucristo que es el salvador del mundo millones y millones de personas han escuchado acerca de la bondad del amor de la gracia del poder del perdón de la salvación ofrecida por jesús la esperanza del mundo lo han escuchado como nicodemo escuchó pero sabe que pasa hermanos les da pena venir a la iglesia y hacerse cristianos de repente salen ahí y hasta escondiéndose se suben al camión o la camioneta a ver si no los ven sienten miedo de la crítica sienten pena de lo que vayan a decir y algunos que ya vienen hermanos en vez de traer su biblia en el brazo traen su nuevo testamento en la bolsa de atrás y lo peor a algunos jóvenes que les da vergüenza vergüenza te debería dar haber andado de borracho ya traen su biblia en el celular no es lo mismo aquí no sabemos si estás viendo otra cosa o realmente estás viendo la biblia así que traete biblia a la iglesia se sienten incómodos porque les va a decir ya te hiciste aleluya arrepentido nahualona monca hipócrita falso ya que hiciste tantos males andabas de borracho de marihuana de mujeriego y ahora vas con los hermanitos muy santito que importa lo que digan que importa lo que digan hermanos Nicodemo hermanos fue de noche a buscar a Jesús pero mire hermanos la prioridad de Jesús en la vida del ser humano este hombre este hombre era un religioso no era un malvado no era un perverso no era un delincuente pero mire bien lo que le dijo Jesús en el versículo 13 hermanos respondiendo Jesús le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo Nicodemo dice como un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo no lo entendía hermanos amigos y hermanos nadie va a entrar al cielo nadie va a ir al reino celestial donde ya no hay enfermedades donde ya no hay injusticias donde ya no hay muerte donde ya no hay pobreza donde no hay miseria donde no hay cárceles donde no hay cantinas donde jamás vamos a morir nadie puede ir a ese lugar si no ha nacido de nuevo esto que dijo Jesús hermanos a veces le decimos a la gente cuando usted se muera a donde cree que va su alma ah pues yo voy al cielo por mi religión ah yo voy al cielo porque no soy tan malo ah yo voy al cielo porque doy buenas obras ah yo voy al cielo hago buenas obras ah yo voy al cielo porque esto y lo otro no 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 la biblia dice que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos hoy tenemos políticos artistas deportistas empresarios gente rica religiosos hombres mujeres y jóvenes diciendo no yo soy cristiano yo voy al cielo una pregunta donde está la evidencia de que nacieron de nuevo para algunos de ustedes que les encanta la música mundana algunos y que son tan ingenuos que no leen la biblia que andan diciendo Yuri mi hermana Yuri va a dar un concierto Yuri es cristiana ya Yuri es hermana donde está la evidencia de que nació de nuevo yo la veo que sigue en los mismos asuntos pecaminosos ser nacido de nuevo quiere decir nacer otra vez versículo 5 y versículo 6 del capítulo 3 respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es todos los que estamos aquí hermanos un día nacimos yo nací el 26 de marzo de 1965 yo nací nací este cuerpo nació este cuerpo de carne 26 de marzo de 1965 pero ahora Jesús le dice a Nicodemo Nicodemo te es necesario nacer nuevamente había nacido físicamente ahora el Señor le dice es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos la pregunta es como es un nacimiento espiritual cuando surge ese nacimiento cuando una persona se arrepiente genuinamente y recibe a Jesús como su salvador personal yo nací hermanos de nuevo cuando tenía 27 años un domingo como este de escuela dominical en una pequeña oficina allí nací de nuevo cuando tenía 27 años es decir hace 27 años yo recibí a Cristo y fui salvo ahora si tú dices pastor tengo años en la iglesia he venido a a todos los cultos y allí hasta canto yo te pregunto cuando naciste de nuevo algunos no van a recordar la hora no van a recordar el mes pero cuando menos van a decir pastor tengo dos años que fui salvo y nací de nuevo tengo un año tengo 10 años tengo 20 años algunos recuerdan bien la fecha el día la hora en qué lugar que bueno pero hermanos cuando menos deberías de decir bueno hace 3 años yo nací de nuevo ya no soy el mismo yo nací de nuevo en la familia de Dios que es nacer de nuevo hermanos nacer de nuevo es recibir la naturaleza nueva es decir recibir a Jesucristo en nuestro corazón San Juan capítulo número 1 versículo número 12 hermanos miren lo que dice la palabra de Dios ahí dice la Biblia más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios si están aquí hermanos cuando yo nací 26 de marzo de 1965 mi padre José Ávila Moreno Alicia Lara Alvarado mis padres cuando yo nací de nuevo cuando yo nací este hace 59 años pero cuando uno nace de nuevo hermanos nuestro padre es Dios más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad el derecho de ser hijos de Dios somos hijos de Dios que bendición ser hijos del dueño del universo del todopoderoso hermanos cuando recibiste a Cristo naciste de nuevo en la familia de Dios y ahora somos hijos de Dios hermanos que bonito hermanos que bonito se oye que somos hijos de Dios pero vamos a entrar a un asunto hermanos de mucho cuidado las evidencias de que nacimos de nuevo hermanos vamos a ver las evidencias cuando un niño nace normalmente nace llorando y si no nace llorando le dan una nalgada para que llore es decir hermanos nace se mueve llora tiene vida pero sabe que hermanos especialmente ustedes mamás saben bien cuando un bebé nace lo primero que busca ese bebé es el pecho de su mamá para alimentarse de esa lechita calientita y cada tres horas hermanos busca esa lechita y si no le dan lechita se pone a llorar hasta que se la ven acaba de nacer y el alimento mejor para él es la leche materna no nan uno ni nan dos ni nan tres es la leche de la mamá si tú eres mamá y no y le das leche nan porque quieres cuidar tu lindo cuerpo estás mal a costa de un hijo desnutrido que se te muera mejor alimento la leche de la mamá el bebé hermanos en la noche quiere leche a medianoche quiere leche en la mañana quiere leche a mediodía quiere leche en la tarde quiere leche un bebé recién nacido busca el alimento la leche de su mamá ahora aquí va algo hermanos pero quiero demostrarle antes de la explicación con un versículo bíblico en primera de pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 dice la biblia desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la venididad del señor hermano cuando una persona nace en la familia de dios y es hijo de dios y acaba de nacer tiene el deseo hermanos de conocer de la biblia cuantos que apenas son salvos dicen pastor hermana hermano donde puedo conseguir una biblia quien me puede regalar una biblia donde puedo comprar una biblia hermano comienza a alimentarse de la palabra de dios esa leche espiritual pero si alguien dice que ha nacido de nuevo y no tiene hambre de la leche espiritual que es la biblia que está pasando ahí hermanos es como si un niño nace y no quiere leche ahí hay problemas hermanos eso no es normal eso no es natural si alguien dice yo soy cristiano yo voy a la iglesia pero hermano nunca lees la palabra de dios estás en problemas hermano si cuando fuiste salvo cuando te arrepentiste y no buscaste la biblia la palabra de dios algo no está bien contigo ahí hay un problema hermanos yo tengo aproximadamente 31 años hermanos estudiando la biblia todos los días hoy hermanos estudié en la mañana todo el libro de san juan del que estamos hablando es el alimento hermanos de un cristiano pero el diablo usando al mundo hermanos híjoles primero la triste televisión y ahora el triste celular hermanos no temo declarar esto la mayoría de ustedes que están en este servicio en esta mañana gastaron horas y horas y horas en esta semana en el celular en las redes sociales y ni una hora leíste la biblia y luego se preguntan y por qué me va mal en la vida y por qué estoy enfermo y por qué tengo esos hijos y por qué mi matrimonio se está desbaratando por falta de esto una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo que es hijo de Dios es que busca leer aprender la palabra de Dios esa es una evidencia yo pregunto tienes esa evidencia yo recién salvo hermanos me enviaron a Aguascalientes a trabajar la verdad yo no sabía hermanos de iglesias que era una iglesia evangélica pentecostés adventista yo pensaba que todas eran iguales yo tenía esa hambre hermanos y estaba en Aguascalientes y no estaba en mi iglesia era un recién convertido hermanos de repente por ahí empiezo a ver gente entrar a un jacalón enorme hermanos y me meto bien contento y digo voy a escuchar palabra de Dios y hermanos yo queriendo alimentarme de la biblia y lo único que vi hermanos fue una mujer con un vestido azul fosforescente corriendo en toda la plataforma gritando y chillando y dije no esto no es biblia ahí nos vemos yo estaba buscando hermanos repito si tú dices que has nacido de nuevo y vas a entrar al reino de los cielos tienes deseo de alimentarte de la palabra de Dios ¿sabe otra cosa hermanos otra evidencia de que somos hijos de Dios de que hemos nacido en la familia de Dios comienza a ver cambios en la vida de la persona ¿sabe? cuando un bebé nace no se queda bebé cuando un bebé nace le salen dientes comienza a gatear a caminar a correr a comer solo hay cambios hermanos cuando alguien nace no se queda pequeño cuando alguien nace en la familia de Dios cuando alguien nace y va a entrar al reino de los cielos hermanos debe de haber cambios primera de Juan 2 29 miren lo que dice la Biblia primera de Juan 2 29 dice la palabra de Dios si sabéis dice si sabéis que él es justo sé también dice sé también que todo el que hace justicia es nacido de él todo aquel que hace justicia es nacido de él como como la gente hermanos es ingenua convenciera hipócrita no toda pero mucha gente hay así genua convenciera hipócrita allá afuera en la calle hermanos se escucha un montón de groserías y maldiciones y no no les hace nada ah pero que un predicador diga algo duro ya no vengo a esa iglesia como habla ese hombre estoy hablando la biblia hay un dicho allá afuera que dicen pues todos somos hijos de Dios todos vamos a ir al cielo no 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 que no lo engañen la biblia enseña claramente que en este mundo hay dos familias son los hijos de Satanás los hijos del diablo los hijos del maligno y los hijos de Dios y los hijos de Dios hacemos justicia hermanos si hemos nacido de Dios hermanos si hemos nacido de Dios tiene que haber cambios en nuestras vidas no podemos ser los mismos hermanos quiero que me ayude con ese mensaje no voy a pedir hombres y mujeres voy a pedir puros hombres porque yo sé que también hay mujeres pero vamos a cuántos de ustedes hermanos que están aquí eran borrachos levánteme su mano no que eres borracho no que eras borracho que eras bajen sus manos y no les pregunto más cosas ganas me van a decir cuántos de ustedes engañaban a su esposa pero no me quiero meter en problemas éramos hermanos éramos pero como pasamos a ser familia de Dios hay un cambio porque nacimos de nuevo hermanos alguien que dice soy cristiano soy cristiana y hermanos son peores que cuando conocieron a Cristo como no no te engañes eres un hijo del diablo si no has cambiado eres una hija del diablo si no has cambiado y más adelantito se lo voy a demostrar mire lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 9 mire todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de quien como que eso no se está enseñando mucho verdad porque nos confronta la palabra de Dios si somos o no somos hermanos una cosa es caer y otra cosa es practicar puede haber ahí algún hermano nuevo que tenga seis meses quizás de repente caíste y te tomaste una caguama te sientes miserable triste avergonzado le fallaste a Dios le fallaste a tu familia le fallaste a tus hijos te sientes mal por una caída es una caída pero que se avientan sus caguamas cada ocho días eso no es una caída esa es una práctica esa es una práctica y hermanos y el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios no puede pecar dos cosas vamos a ver aquí en este pasaje la primera que significa simiente la palabra simiente significa semilla la semilla santa de Dios está en nuestro corazón sembrada cuando recibimos a Cristo ahí está por esa razón hermanos nosotros tenemos una una semilla pecaminosa y tenemos una semilla santificada santificada y por eso existe el conflicto de que de repente quiero hacer el mal pero algo me detiene para hacer el bien estoy haciendo el bien y algo me jala querer hacer el mal y estoy en una batalla estoy en una lucha quiero ir a la cantina pero no mejor voy a la iglesia quiero ir a la iglesia pero quiero ir a la cantina es una lucha espiritual porque ahora ya no estás solo ahora tienes a Jesús que te está ayudando a cambiar en la ciudad de México me encontré un joven con su esposa y sus hijos un matrimonio joven se acercaron a saludarme el joven estaba con ojos llenos de lágrimas me dijo pastor usted no me conoce quiero saludarlo y estoy tan agradecido con usted y esta es mi esposa mis hijos venimos a la iglesia estamos sirviendo a Dios estamos haciendo esto para Dios y lo otro y aquello dice un día pastor yo estaba fuera de la voluntad de Dios salí de mi casa ya mi esposa sabía que iba a hacer agarré mi carro con la mente de meterme a la cantina y ponerme borracho pero yo no sé cómo fue pastor que puse mi celular y salió una predicación suya y dije no yo no yo no puedo hacer eso ya me regresé a mi casa le dije a mi esposa de hoy en adelante no vamos a faltar a la iglesia y pastor aquí estamos hermano la palabra de Dios es una semilla santa poderosa ya está en nosotros y dice hermanos que la simiente de Dios está en nosotros y luego dice la palabra de Dios y no podemos pecar como pastor ahora si me están poniendo de veras me está frustrando con eso de que de que no puedo pecar entonces no lo digo yo está en la Biblia pastor pero como que no puedo pecar así como lo oyes no podemos pecar entonces la pregunta de algunos de ustedes es y entonces ¿por qué peco? te voy a dar un ejemplo y voy a pedir su participación de ustedes cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón comenzaste a salir en la Biblia veniste a la iglesia escuchaste predicación y de repente tus hermanos te dicen nos vamos a reunir con mamá a las dos de la tarde porque es el día de las madres y vas con tus hermanos y hermanas con tu papá tu mamá los nietos y ahí están las tristes caguamas ahí está el alcohol que ha matado más gente que cualquier guerra en el mundo ahí está el tabaco ahí está el baile ahí está la maldición ahí están las bromas pesadas ahí están las groserías y tú estás ahí pero te sientes mal hijo no hombre se pasa y te vas te sentiste mal ¿sabes por qué te sentiste mal? porque no puedes pecar ¿cuántos han estado en una reunión y se sienten mal? así mire es que ya no es nuestro lugar hermanos ya no es nuestro lugar a eso se refiere Juan ya no puedes tú estar en una reunión así alguien hermanos que viene a la iglesia y de repente se puso una borrachera amanece con dolor de cabeza con vómito y desanimado y no no deprimido ¿qué te está diciendo Dios? es que tú ya no puedes tomar te avintas un cigarro y te duele la cabeza que sientes que te va a estallar es que tú ya no puedes fumar lo estás haciendo pero ya no puedes yo tengo dos hernias en mi columna porque me caí de un ferrocarril hace años hermanos el médico me dijo tú ya no puedes cargar cosas pesadas ya no puedes cargar cosas pesadas yo he desobedecido y cuando cargo cosas pesadas hermanos caigo en la cama 15 días y me tienen que inyectar vitamina B neurobión porque yo no puedo cargar cosas pesadas pero cargué cosas pesadas y terminé en la cama igual nosotros no podemos pecar porque nos va mal hermanos Dios nos está diciendo ya no puedes pecar pero si tú dices soy hijo de Dios ah voy al cielo ah soy salvo ah soy cristiano pero fumas y tomas y vas a fiestas cantas música mundana escuchas música mundana y te sientes bien tú no eres hijo de Dios tú eres hijo del diablo hijo del diablo no eres hijo de Dios el que nace de nuevo hermanos y termino aquí porque se nos fue el tiempo el que nace de nuevo hermanos es una persona que ama vayan conmigo a sus Biblias hermanos en primera de Juan capítulo 4 versículo 7 y versículo número 8 dice la palabra de Dios amados dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es que hermanos nacido de Dios y conoce a Dios versículo 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor una de las características principales importantes hermanos es que si hemos nacido de nuevo si somos hijos de Dios hermanos debemos de amarnos si están aquí hermanos y no solamente debemos de amarnos nosotros debemos de amar a nuestro prójimo yo amo a los borrachos y me da tristeza como viven pero yo no me siento tomar con los borrachos hermanos yo amo a los homosexuales he estado con ellos aconsejándoles y predicándoles en la oficina cuando me vienen a confesar que tienen sida he estado con ellos en los hospitales muriendo de sida he estado con ellos en sus casas cuando mueren de sida he estado en sus funerales predicándoles cuando mueren de sida fueron engañados por el diablo aborrezco el pecado hermanos yo amo a los que tienen problemas de adicciones tratamos de ayudarlos esa es la diferencia entre un hijo de Dios que ama al perdido y ayuda al perdido es la diferencia entre el hijo de Dios y el hijo del diablo el hijo de Dios ve con tristeza y con amor y ayuda al alcohólico al drogadicto a la prostituta al homosexual al criminal lo ayuda y le da un buen testimonio hermanos un buen testimonio pero el hijo del diablo se sienta con el borracho a echar caguama el hijo del diablo agarra el cigarro de marihuana y fuma con el marihuana el hijo del diablo hermanos se escarnece se ríe y vasilia con un homosexual que va camino al infierno lleno de sida tú eres un hijo del diablo eres hijo de satanás vas al infierno y te vas a llevar a otros vas al infierno porque eres hasta hipócrita diciendo que eres cristiano no eres hijo del diablo esa es la realidad hermanos porque si Nicodemo hermanos que era un buen hombre Cristo le dijo te es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos un hombre educado que de una persona hermanos que es más mundana que a veces que los mundanos tú crees que va a entrar al reino de los cielos no hermanos la pregunta es ¿has nacido de nuevo? ¿verdaderamente eres hijo de Dios? ¿tienes las evidencias de que eres hijo de Dios? ayer me encanta ver esto hermanos ayer estaba viendo hermanos este un documental de las montañas con nieve pasto verde muchas ovejitas una casa de madera dos ancianos gatos patos perros una pequeña granjita de animales y ahí estaba hermanos ahí se ve pipiriteaba un pollito cuando tú ves un pollo chiquito tú sabes que su papá es un gallo y su mamá es una gallina cuando ves un borreguito sabes que su papá es un borrego y su mamá es una borrega cuando ves un becerro sabes que su papá es un güey y su mamá es una vaca tú no vas a ver a un perro a un perrito y decir ay mira que bonito perrito su mamá es un gato y su mamá es una gata pero mira que bonito no, no, no no, no estarías mal de la cabeza algunos de ustedes hermanos la gente los ve en la calle y aunque no tengan las palabras precisas para decirlo pueden decir esta es una hija del diablo y este es un hijo del diablo que no me vengan que son cristianos no me vengan con cuentos esta es una hija del diablo y este es un hijo del diablo cual hijo de diablo cual cristiano cual hermano ni que nada es más diablo que el diablo lo serio de esto hermanos y amigos es que si tú no has nacido de nuevo vas camino al infierno y no entrarás al reino de Dios está en la biblia cierren sus ojos vamos a orar padre celestial gracias por hablarnos en esta tarde gracias por salvarnos gracias por hacernos sus hijos por este regalo de la vida eterna por quitarnos de borrachos de marihuanos de adúlteros de maldicientes de fiesteros gracias señor yo creo que deberías de pasar al frente a decirle a Dios gracias porque yo sé que si soy tu hijo y me sacaste de estos vicios de estos lugares de estos caminos tan perdidos y peligrosos ahora quiero preguntarle a usted mi amigo mi amiga que nos visita por primera vez usted ha nacido de nuevo cree que usted va a entrar al reino de los cielos la biblia habla del reino de los cielos y habla del infierno solamente dos lugares el cielo y el infierno si usted dice pastor yo estoy visitando la iglesia yo no sé a dónde voy cuando muera pero yo sí quisiera ir al cielo ore por mí por favor pastor ore por mí levánteme su mano y bájela si alguien así que nos visita diga pastor yo quiero hoy entregarme a Jesucristo nada más levánteme su mano y bájela veo una mano allá una damita alguien más levantará su mano yo quiero orar por usted levante su mano y bájela es todo lo que le quiero pedir a ver una mano allá otro caballero de este lado alguien más dirá pastor yo estoy visitando la iglesia hoy quiero entregarme a Jesucristo ore por mí pastor levánteme su mano yo voy a orar por usted alguien más mire varias manos veo una damita aquí Dios le bendiga veo un jovencito ya mero atrás Dios te bendiga amigo alguien más alguien más que honor hermanos que honor ser hijo de Dios que maravilloso el cambio que Dios hizo en nuestras vidas que bendición querer venir a la iglesia que bendición escuchar predicación que bendición las historias bíblicas que bendición la Biblia que bendición ser familia de Dios cuántas horas pasas en la Biblia en la semana cuántas horas pasas en las redes sociales en la semana analiza tu vida no digo que no seas salvo pero estás dejando el alimento un alimento de que debe ser de toda la vida toda la vida Padre Celestial gracias por hablarnos en esta tarde bendiga las decisiones mire las acciones de gracias de nuestros hermanos que estamos conscientes de donde nos sacó pido por todas las personas que levantaron sus manos para recibirle en su corazón use a los ganadores de almas Señor que crean y se bauticen de todo su corazón que tomen la decisión completa que usted manda Señor que un nuevo creyente haga gracias en Cristo Jesús Amén te invitamos a dar like suscribirte y activar las notificaciones y activar